En esta oportunidad vamos a hacer el curso de Ciencia. Y el título es, ¿Por qué en algunos lugares es de día y en otros es de noche? Pero la parte número 2, muy bien, la meta del día de hoy es Establecer qué hora es en el Perú en relación a otros países Mediante el sistema de usos horarios Así vamos a ver qué hora es en el Perú en relación a otros países Ese va a ser nuestra meta Pues bien, lee con atención la información del siguiente recuadro Y nos dice así Seguramente oíste hablar de los horarios diferentes que se tienen en otros países O habrás visto en la televisión cómo es que hay países en los que ya están celebrando el año nuevo Mientras que en el nuestro estamos aún de día Preparándonos para celebrarlo a la medianoche Nosotros vemos en la tele que ya están en Australia, que están en Nueva Zelanda Celebrando el año nuevo, la Navidad, y nosotros recién estamos de tarde Entonces, la primera pregunta dice ¿Qué hora crees que es en la India? ¿Estarán de día o de noche? A la hora que estamos almorzando A la hora que tú almuerzas, que es la una de la tarde, una y media ¿En la India será de día o de noche? ¿Qué hora crees que es? Escribes ahí tu respuesta Ahora sí, vamos por el planteamiento del problema Y esta preguntita del planteamiento dice ¿Por qué en algunos lugares del mundo tienen horas diferentes? Entonces, vamos con tus hipótesis Recuerda que tus hipótesis son las posibles respuestas a esa pregunta ¿Sí? Le vas a responder lo que tú crees Lo que tú te imaginas ¿Qué te imaginas? ¿Por qué crees que hay diferentes horas en los otros países? Tienes dos hipótesis, ¿sí? Aquí respondes una cosa, aquí respondes otra Vamos entonces El plan de indagación Bueno, el plan de indagación es fácil, ¿no? Puedes poner aquí que vas a buscar en el libro Que vas a leer la información que te he dado Que vas a ver un video en YouTube Que vas a, no sé, buscar en Internet En alguna enciclopedia, en la biblioteca Preguntarás a alguien mayor, ¿no? Que te pueda explicar Muy bien Y esta parte está desarrollada Luego viene el plan de acción Y en el plan de acción yo te voy a dejar una información ¿Qué dice? ¿Qué hora es en? Y vas a tener que leer, ¿no? Como sabemos, hay lugares de la Tierra En los que el día, mientras Que es el día, mientras que en otros Es de noche, etcétera, etcétera Por acá hay una palabrita denominada Meridiano de Greenwich Que más adelante te voy a explicar Y acá dice 24 usos correspondientes a las 24 horas Que también lo vas a tener que leer Para que puedas entender la información O la explicación que te voy a dar más adelante Dice El mapa mundi, usos horarios Y vas a tener que leer toda esa información En el Perú también hay otra información Y más abajito dice Veamos un caso cuando el país o ciudad Está al oeste de Perú Y lo lees más o menos Para que tengas información Para que puedas responder La siguiente pregunta Y en esa estructura del saber construido Y de una vez que has visto Algún video Algún libro O has leído la información que te he dado Vas a estar apto para poder responder Ahora sí con un sustento científico Ya no tu hipótesis Ya no lo que tú crees Sino ahora con un sustento De lo que has leído, visto o indagado ¿Por qué en algunos lugares del mundo Tienen horas diferentes? Y vas a poder plasmar por respuesta Hasta ahí está fácil Mira Aquí te voy a explicar Vamos a escribir Acá Mira La parte que dice 0 Si tú te das cuenta que dice 0 Y luego 15, 3, 45, 60 De 15 en 15 Y acá también 15, 30, 45 De 15 en 15 hasta el 100 Entonces Esta parte que estoy subrayando Aunque no me sale una línea tan recta Si Parte a 2 A nuestro mapa mundi El lado derecho se llama este Y el lado izquierdo se llama oeste Si Esta línea que he hecho Se llama meridiano de Greenwich Este meridiano de Greenwich Parte en 2 Una vez más Lado derecho oeste Y el lado izquierdo oeste Mira Acá abajito Si tú te das cuenta Hay diferentes horas En total son 24 En total son 24 Profesor ¿Por qué 24? Porque la Tierra cuando gira Se demora 24 horas En dar una vuelta completa Sobre su propio eje Entonces lo hemos dividido en 24 Entonces lo hemos dividido en 24 usos horarios Quiere decir que está dividido en 24 partes Ahora si yo avanzo hacia la derecha ¿Si? Las horas aumentan Pero si yo avanzo hacia la izquierda Las horas disminuyen ¿Estamos? Te voy a poner un ejemplo con Perú Aquí está Perú ¿Cierto? Y a Perú le corresponde este uso horario Vamos a hacer una línea Que puedas entender Listo A Perú le corresponde esta línea horaria Yo te decía Si avanzo a la derecha Avanzo Sumo ¿Verdad? Si avanzo a la izquierda Disminuyo Y acuérdate que cada uso horario Es una hora Por ejemplo Yo estoy aquí Y aquí está España Un ejemplito nada más Está España De Perú Que está acá Cuento Uno Dos Tres Cuatro Cinco espacios ¿Cierto? Hacia la derecha Por lo tanto ¿Cuántas horas avancé? Cinco horas Si en el Perú Te pongo un ejemplo Es las doce Del mediodía En España ¿Qué hora será? ¿Cuánto le sumo? Uno Dos Tres Cuatro Cinco horas ¿Cierto? Doce más cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco A las cinco de la tarde Profesor Que facilito Vamos a ver Si aquí está Perú Y aquí está Alaska Alaska está acá Le corresponde Este uso horario ¿Si? Ahora vamos a ver De Perú Uno Dos Tres Cuatro También son cinco espacios Pero estoy yendo ¿Hacia qué lado? Al lado izquierdo ¿Voy a sumar o voy a restar las horas? Voy a restar las horas Porque he estado al lado izquierdo ¿Verdad? Al lado izquierdo Resto Entonces Diré Once Diez Nueve Ocho Siete Acá será Las siete de la mañana ¿Cierto? Profesor Otro ejemplito Ya Listo Bolivia Aquí está Bolivia Bolivia Está en el uso horario de acá Entonces Si acá está Perú Avanzó un uso horario Avance a la derecha A la izquierda A la derecha Por lo tanto Bolivia está Si aquí es las doce del mediodía Bolivia está Una hora después Será la una de la tarde Profesor Que facilito A ver Vamos a ver Un ejemplito Acá Islandia Acá está Islandia Entonces Islandia está en este uso horario Acá ¿Cuántos espacios se recorren? A ver Uno Dos Tres Cuatro espacios Si son las doce En Islandia será Las cuatro de la tarde Profe Otro ejemplito Ya Una última Ya Porque me han caído bien Perfecto Vamos a ver Con Canadá Vamos a ver Con Canadá Canadá está por acá Bajo Y mi uso horario Está aquí Aunque Canadá Es grande ¿Verdad? Pero bueno Vamos a poner acá Estoy en el lado izquierdo ¿Cuántos espacios? Uno Si aquí es las doce En Canadá ¿Qué hora será? Las once De la mañana Y así Puedes ir descubriendo Todos los usos horarios Que tú quieres Muy bien chicos Luego Por ejemplo Acá dice Con el mapa anterior O el mapa de arriba Si en Perú Es el mediodía ¿Qué hora será en? ¿Qué hora será en Estados Unidos? España Y usted va a completar Cada una de las horas ¿Sí? Si en Perú son las El mediodía O sea Doce Las doce 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 En punto Si en Perú son las doce ¿Qué hora será en España? Japón Egipto Si vas a la derecha Sumada Si vas a la izquierda Rezarás Y por último Vas a tener que Responder a las siguientes preguntas ¿Cuál es el nombre Del mediodía A partir del cual Se comienza a contar Con un nuevo día? ¿Cuál es el nombre Que te dije? Mediodía Mediodía Ya Déjate Atento ¿Qué se debe hacer Para calcular la hora De una ciudad Que se encuentra Ubicado al Oeste Del mediodía No Acuérdate Oeste es Derecho Izquierda Si va a la izquierda Suma Si va a la derecha Si va a la derecha Suma Si va a la izquierda Resta ¿Verdad? Dice Si la ciudad Se encuentra Al este Del mediodía ¿Qué se debe hacer Para calcular La hora de dicha ciudad? Ya te lo expliqué Muy bien chicos Eso es todo por hoy Cuídate mucho Dios te bendiga Nos vemos en una próxima clase